¡Azótame! 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 del Callao, esa es la gente chévere, humilde y trabajadora donde tú llevas un billete en la calle, el otro día vas y lo encuentras saludos para mis hijos los amores de mi vida Luana y Estefano un saludo para ti, para Luana y Estefano dejas ahí tu mochila, ahí la encuentras hola, hola, aquí desde la Marina acá con mi pata de Juan, siguiendo a trabajar está triste por la selección pero haremos un buen partido en la Copa América saludos, Lelicarbon saludos para ti también, arriba hola, moda te mueve, te hablo desde Suyena hola, si recién me levanto lo bueno es que tengo clases a las 4 de la tarde, solo que mi mamá quiere que le ayude, aquí escuchando moda te mueve con la música que está de moda eso chicos, arriba los ánimos por favor que nadie se le caiga, arriba, arriba, arriba vamos, la hora 7 de la mañana, 15 minutos estos moda te mueven con la música que está de moda nada de tristeza, nada de estar renegando ya de que sirve estar así no te ayuda, no suma, no suma, lo que no suma para afuera, 7, 15 minutos estos moda te mueven con la música que está de moda la hora, la hora, la hora 7, 25 7, 25 7, 25 minutos chicos la gente se sigue reportando whatsapp 9891211 whatsapp hola hola Lely Caron, mi amor como está, buenos días preciosa aquí estoy acá reportándome del trabajo buenos días solamente para decirte que hoy día ajá me he dado cuenta que ustedes son la mejor radio de todo el Perú porque ayer por los resultados de Perú sin mentirte, para qué negarte hoy día amaneció un poquito mal dije, chamaca te vi mente eso pero al escucharlos a ustedes me cambian todo el día especialmente a ti muñeca de verdad y a mi selección nada que reprocharles porque yo sé que dieron todo por el Perú y me siento muy orgulloso por ellos y por mi patria así que arriba Perú, carajo eso, arriba Perú y al otro mundial caballero, nomás nos la llevaremos sí o sí muy bien saludos a Lely Caron un beso, un abrazo un beso a ver si me devuelves el beso un beso para ti gracias por estar cómoda te mueve y te desea un súper día de verdad hola Lely Caron buenos días saludos chicos acá estamos tristes por la pérdida de Perú pero felices porque hemos llegado al mundial saludos desde Independencia levanta mi hijito Michael para que vaya al jardín los quiero ahí está listo Michael arriba y levantarse Michael buenos días y bueno a ganar el último partido frente a Australia para darle de verdad una alegría a los miles de hinchas peruanos que estamos siempre atentos que viajaron también hasta Rusia a toda esa gente que está ahí que hizo su esfuerzo que hipotecaron la casa de verdad ahí estamos el verdadero hincha ahí seguirá pero tengo que decirles algo súper importante Caja Trujillo reconoce y valora el esfuerzo coraje y pasión que pones día a día para hacer realidad tus sueños porque en Caja Trujillo todo emprendedor merece nuestro aliento acércate a Caja Trujillo que con tus operaciones podrás seguir ganando Smart TVs de 43 pulgadas que da acá infórmate en www.cajatrujillo.com.pe Caja Trujillo sponsor oficial de los emprendedores 728 esta es moda te mueve con la música que está de moda y bueno chicos arriba los ánimos la protagonista de mi linda historia muy bien chicos 742 742 de la mañana buenos días ayer empezó el invierno la gente de verdad es de frío no sé doble todo los chicos ya también con su calentador ya de lana de todo chicos por favor buenos días 742 te voy a decir algo tú tienes dudas sobre drogas y no sabes con quién hablar si bueno entonces llama gratis al 1815 de Habla Franco el servicio de vida en el que especialistas atenderán tus consultas de manera confidencial de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche así es que visita la web www.hablafranco.gov.pe chatea con una especialista y descubre más sobre las drogas drogas infórmate decide bien llama gratis al 1815 y habla Franco la gente se sigue reportando todavía la gente está en Catarse la gente 989211 whatsapp buenos días buenos días respetos para Perú ajá me arrodillo ante ellos dieron lo mejor en la cancha jugaron de igual igual y nunca perdimos por goleada ahora a esforzarnos y que la Federación Verona del Fútbol lo retenga Gareca que siga con el mismo técnico que siga con ese proyecto porque este equipo tiene para más este equipo está en crecimiento arriba Perú carajo así que a propósito Fernandito buenos días ya llegó también Fernando que lo están pidiendo los argentinos están que piden a Gareca ya es que en realidad ya es una tendencia no o sea obviamente se han perdido bien feo en realidad obviamente van a van a querer buscar a otra opción y como Gareca ha hecho una bueno un buen trabajo con Perú se lo quieren jalar se lo quieren jalar la típica ayer cuando veía el partido de Argentina también veía Maradona era como que una lágrima paso mal no era como paso mal de verdad si se digo esa chicos saludos buenos días hay que ser realistas no éramos la mejor selección del mundo teníamos la ilusión muy grande pero los muchachos demostraron demostraron jugaron como se debe de jugar un mundial creo que nos falta vamos para el otro mundial con fuerza con esta gente que tenemos hay que apoyarlos al menos ya saben lo que es pisar y competir con unos verdaderos equipos que fueron superiores hay que reconocerlo Francia fue mejor Dinamarca no pero Francia sí saludos es verdad es verdad Perú jugó súper bien los dos partidos o sea más allá de las derrotas y todo Perú jugó hasta el último minuto gente obviamente quedó claro que le falta pues este el tema el tema del gol las goleas le falta pero la verdad jugó hasta el último meter como que la desesperación sudando la nota de verdad un aplauso para nuestra selección gente sigue reportándose 9891211 que no se queda a seguir mejorando pensar ya en la Copa América que viene pensar en la en la eliminatoria también para el próximo Mundial de Qatar 2022 vamos Perú vamos Perú todo estaba bien por la cura lo llamaron a Guerrero lástima los muchachos hicieron todo el esfuerzo invicto hasta que llegó Guerrero llegó Guerrero perdieron ay que dices Fernanda no pues eso es injusto realmente decir eso porque si hubiera hecho goles y si hubiera jugado bonito gracias Guerrero eso es lo más fácil que pueden hacer no es verdad es cierto bueno gente sigan sigan en Qatar sigan en Qatar 9891211 WhatsApp esa es moda te mueve con la música que está de moda por favor arriba vamos Perú bueno 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 7.56 gente 7.56 vamos a escuchar notas de voz 9891211 tu fondito por favor tu fondito creo yo tranquilo chico tranquilo buenos días en mi comentario sobre lo que jugó ayer Perú no este estuvo bien pero lo lo malo que este Francia tuvo jugadores de otra selección no tuvo de Francia ese es mi comentario ese es tu comentario saludos ya y hermano Fernando que me sacas es que no entiendo es que no entiendo como que como que los jugadores tienen jugadores de otra selección de otra selección de Francia como recién se están levantando verdad buenos días hola buenos días buenos días Lesslie qué tal bien gracias yo bueno es mi opinión conforme mi comentario yo no estoy de acuerdo con la con la pérdida de Perú en los dos partidos hemos tenido las oportunidades de todo el mundo para poder ganar esos partidos tan importantes pero lamentablemente no se pudo ahora la gente le tira flores a toda la selección cuando pucha no debería ser así ellos sí no se esforzaron y todo pero ese esfuerzo esas ganas uno la tiene que tener si no tienes ganas entonces simplemente juegas hasta las patas toda la gente le dice sí que jugaron bien toda la vida jugamos bien siempre jugamos bien es como es como es como decir a un niño no este hijo este qué tal te fue en tu examen oral ah este sí me fui me fue bien este respondí todo no ya pero y cuánto te sacaste me saqué cero entonces no es no es algo o sea si tú vas a ir a un mundial pucha tienes que ir con la mentalidad de ganar no de no de retroceder la pelota como lo hacía Cueva todas las pelotas eran abajo todas no tenía no tenía la facultad de encarar al oponente ¿no? de demostrar lo que él sabe todos jugaban hacia atrás Rodríguez Pás pésimo pero bueno este ojalá que que se den cuenta ¿no? y no cometan los mismos errores que siempre cometen los mismos errores siempre cometen pero bueno vamos a ver pues vamos a ver qué pasa ya gracias hermano un abrazo se respeta igual la opinión de todos los chicos sigan comentando ¿cuál es la última? ya la última una última noticia claro nada de reprocharle a los muchachos todo ha estado perfecto todo ha estado bien ya para su magnitud de ellos se han comenzado a foguear con los mejores deportistas del mundo y han dado todo de sí se han rajado en la cancha y eso es lo que vale vamos Perú vamos Perú vamos Perú arriba que es lo único que podría decir yo gente se nos viene nuestro mes se vienen fiestas patrias sigamos demostrando todo el avance que hemos tenido en este tiempo lo unidos que hemos estado o sea que hemos le dado bueno por lo menos a las situaciones a las cosas de verdad Fernandito regresamos más tarde a las nueve de la noche para presentar ¿qué paja? por supuesto ya no estés triste tampoco como dice la gente hay que apoyarlos en todo momento o sea ya nos han dado una gran alegría a todo el país y lo que hacen nosotros es que hay que hay que devolverle esa alegría con apoyo a los jugadores es cierto muy bien gente a seguir esto es Moda Te Mueve con la música que está de moda regreso a las nueve para presentar ¿qué paja? por si acaso gente tomen desayuno abríguense tomen su maca su kino su kiwich todo tomen para que estemos ahí fuertecitos por favor hace frío este Moda Te Mueve con la música que está de moda así como que ya tú sabes cómo está mamacita de mi vida ¿qué está pasando? buen día buen día buen improvisado buen improvisado estamos motivados bueno sí sí estamos tenemos que estarlo ¿sí o no? no has dormido pero nada tú oye peor que ayer pero bueno no importa son cosas del partido lo que nos ha dejado pero todavía sigue hay secuelas hay secuelas hay secuelas por favor todavía no nos vamos no estamos en Rusia todavía todavía cuando regresaremos estaremos volviendo entre jueves o viernes oye pero una cosa así tenemos que ir a recibir a la selección como se debe de todas maneras yo dejo acá el programa y me voy está bien vamos claro nos vamos es lo que se merece nuestra selección ¿sí o no Leslie? obviamente yo voy a ir ya me programé para ir ese día con tus pancartas pompones serpentinas globos y con un poco de una piñata también porque debe ser así ¿no? hay mucha gente que ha escuchado por ahí no voy a ir ni loco ¿qué? ¿acaso han ganado algo? que no sé qué por favor hemos ganado mucha experiencia muchas cosas positivas y como estaba diciendo una amiga por ahí ayer hay que sacar siempre lo positivo ¿no? de todas las cosas nefastas negativas que nos pasan es por algo o para algo ¿no? así es es verdad mi querido amigo bueno ¿qué vamos a hacer hoy día Fernando? bueno el tema del día es precisamente sobre la selección a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a ver sorpréndenos es que si bien los jugadores han hecho un buen trabajo hay gente que los está recriminando en realidad sí pasa eso porque yo ahorita que acabo de bajar este de mi Mercedes o sea de de verdad me fui o sea de tu combi ya ni importa lo importante es que llegué y puntual sobre todo que la puntualidad es importante ahí sí ahí sí a lo largo de mi carrera nunca he llegado tarde es verdad para qué decirte que no qué pesado que eres ¿y qué pasó? me bajé un ratito porque el semáforo estaba en rojo obviamente no pude cruzar siempre respetando las señales de tránsito y me fui al al quiosquito después de los periodicos y todo eso y la gente tú sabes ahí estás sapeando los titulares y todo eso ¿y qué crees? ¿qué? obviamente pues no todo era risa qué bonito qué lindo no no habían personas hay un par un señor y un chico más o menos de 25 estaban con sus carazas ya fuimos fracasados de M es verdura yo lo miré y dije ¿les paro el macho o me quedo callado? no mejor dije no para eso tengo el micro el poder del micro por favor lo voy a decir por acá que tiene más llegada obviamente que así es esas dos personas en ese ratito pero hay mucha gente como ellos que están frustradas ¿no? bueno por todo lo que ha pasado están frustrados y bueno les podemos decir que vamos a hablar de una palabrita que está de moda Leslie Carol que se llama la resiliencia ¿sí o no? a ver claro que es pues la resiliencia y la capacidad de qué Leslie Carol a ver acordándose yo creo que es como que la capacidad cuando una persona se recupera frente a una situación pues no algo difícil algo complicado claro una persona o un grupo en todo caso de personas un país claro en este caso sería un país frente a la adversidad en este caso a lo que nos ha pasado en el mundial entonces hay que ser resilientes ahí está una nueva palabrita para el diccionario para tu léxico para tu vida que no tiene nada que ver con los dientes que no tiene nada que ver con los dientes resilientes chicos por si acaso es esa capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro ojo el futuro que se nos viene pero prometedor así es hay que echarle ganas la gente por si acaso y Jonathan hoy día desde muy temprano la gente no deja dejar sus notas de voz están con las ganas de hablar de decir cosas de querer expresarse de expresarse en realidad si porque ese es un sentir yo no puedo negarte que ayer lloré lloré llorado porque de verdad yo jamás en mi vida había llorado por fútbol y ahora sentir por primera vez a mi país tan unido es increíble para mi de verdad a mi se me escarapela el cuerpo el corazón me toca un montón porque yo siempre más yo como le digo a la gente yo no sé mucho de fútbol pero más allá de eso trato de ver las cosas positivas por lo menos que nuestro país ha logrado y así como tú muchísima gente que ha volteado a mirar a esta selección y como lo habíamos leído por ahí en un post no solamente somos grandes nosotros en el país en esta disciplina sino en muchas otras entonces tenemos que sentirnos orgullosos no solamente de nuestra selección sino de nuestro país y hay que levantar la cabeza no agacharnos no sentirnos este perdedores fracasados jamás por favor el Perú ahorita está en la mira de todo el mundo imagínate el tuit de Antonio Banderas que está arrasando en las redes sociales es creo el tuit más compartido en la historia déjame decirte estoy exagerando pero no importa hay que exagerar lo positivo lo bueno hay que exagerarlo entonces si no han chequeado ya lo vamos a leer en un ratito más es un post impresionante para mí para ponerlo así de portada en nuestro Facebook en nuestras redes porque habla muy bien de nosotros y de cómo nos están viendo en el extranjero que genial y bueno cuando estuvimos ahora nomás y hemos visto en el estadio y todo ver a todos blanco y rojo ordenado fue como que dices wow mi país es ahí seguimos el ejemplo de Japón y Senegal si no me equivoco así es es que los hinchas luego del partido agarraron sus bolsitas y comenzaron a limpiar toda la tribuna bien eso es lo que yo quería y hay que imitar lo bueno lo positivo está bien se están copiando estos figuretos no falta gente que dice estos figuretos se están copiando hay que copiar lo bueno y lo malo hay que desecharlo así como lo que ha pasado el vandalismo de ayer entonces esas cosas pues manchan manchan el bonito momento que estamos viviendo así es que bacán listo nos vamos con el hashtag ¿cuál es? el tema de hoy es me molesta que uy me molesta que ahí está exprésense expláyense nuestro whatsapp 9891211 gente ese es el momento para ser escuchados me molesta que es el hashtag de hoy aquí en moda te mueve chambea jala jala seguimos aquí en moda te mueve con la música que está de moda en modo fútbol cada gol es una fiesta y la fiesta la celebramos con pepsi y carlos vives tú me tienes volando tú me tienes jugando tú al fútbol que no se invita a soñar te digo tú me tienes batería batería dímelo te cuento pues ¿qué fue? ahora que todos estamos en modo fútbol el fin de semana pasado me fui a jugar una pichanga con los patas ay 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 y ¿sabes qué? habían llevado una pepsi pelota ¿cómo sí? claro era alucinante ¿cómo era? ¿cómo era? alucinante tan resistente que al terminar el partido seguía como nueva entonces dije ah no ah no yo también quiero una ¿y sabes cómo la conseguí? ¿cómo? 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 solo tuve que juntar cuatro tapas de pepsi regular o pepsi sabor intenso más veinte luquitas nada más y canjearla en cualquier bodega autorizada o también puedes llevar las tapas a los centros de canje de Plaza Bea así que ya lo sabes yo también quiero claro junta nada más cuatro tapas más veinte luquitas ¿tienes ahí? veinte luquitas ya listo ahora faltan las tapitas nada más ya listo a toque chévere chévere y tú también ponte en modo fútbol con tu pepsi pelota hashtag para hoy viernes veintidós de junio ¿me molesta qué? ¿me molesta qué? la gente ya está opinando a través de nuestro whatsapp a ver ¿qué le molesta a la people? habla buenos días Jonathan le explicaron buenos días lo has resumido muy bien Jonathan con esa palabra de resilientes la verdad que este equipo de veintitrés jugadores más el cuerpo técnico de la cabeza que es Gareca han hecho un trabajo para el futuro mi hermano yo concuerdo totalmente con ustedes se ha asentado una base en un cimiento y no solamente para el fútbol mi hermano sino que este es un ejemplo a seguir y poderlo llevar a otros sectores política educación cultura civismo sociedad yo creo que el fútbol es un deporte tan tan rico tan lindo que ha podido unir a todo nuestro país y la verdad que me siento muy orgulloso de ser peruano de ponerme la camiseta y que con este equipo pues nos están demostrando que con trabajo disciplina entrega y compromiso todo se puede lograr así que yo estoy seguro de que el Perú regresará al mundial y va a competir y a hacer sufrir al resto así eso gracias que bonitas palabras lo máximo hola me molesta que la gente ahora diga que son unos fracasados cuando en toda la eliminatoria la gente estuvo más unida apoyando al equipo de todos y ahora me molesta que digan todo lo contrario ay 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 siguiente hola hola mi querido amigo yo 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 ole ole de winter para qué hacerle caso a esa gente antipatriota para qué para qué yo me pregunto para qué son los primeros que cuando Perú llegaba al mundial que sí que Cuevita que Rodríguez que Tapia y todos los demás que se merecen y todos los demás pero al final mira a ver ahora lo que pasó todos le dan la espalda son gente antipatriota no tienen que ser así como yo arriba Perú carajo toda la vida y para el siguiente mundial vas a ver que vamos a llegar más allá ni Argentina ha podido con Croacia y Croacia lo ha goleado 3 a 0 y nosotros por perder 1 a 0 con Francia están llorando qué mal qué mal muchachos qué mal ya tranquilo tranquilo siguiente buenos días gente a mí me molesta que mi flaco siempre a la hora de pagar saque 10 céntimos ¿qué? ¿cómo que 10 céntimos? no pero ok ok está bien voy a defenderlo es que a veces no tenemos pero hay que hablar decirle a tu flaquita oye sabes que no tengo a ver si colabora un poquito un poquito hay que salir hablando bien hasta estas cositas después hay broncas y luego se separan pelean están llorando por ahí hay que hablar y decir mira por si acaso no tengo plata no tengo plata solo entre 10 céntimos colabora un día tú un día yo de repente puede ser claro hay que negociar para no pelear a su bares hola hola moda me molesta que mi amiga me diga una hora y me tenga esperando como sonza este dos horas tres horas o sea dice una hora debe estar puntual bien peruana ya ha sido mi amiga saludos desde el equipo moda gracias gracias hay que cambiar esa mentalidad también de la hora peruana no la hora es la hora aquí o en la china no es la mañana no es la mañana no a las 9 pero como somos peruanos vamos a llegar a las 9 y media no 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 ya cambiemos eso también por favor hola molesta que hay gente que sale tarde de su casa y se la agarra con uno cuando hay tráfico por ejemplo bueno yo trabajo en el tránsito y hoy dio un atropeo de un perrito estuve apoyando ahí y había gente que tocaba el claxon atrás que apúrate que toque el otro y hay gente que renega por eso no sabe el daño de las cosas y empieza a renegar y eso es lo que me molesta que hay gente así si 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 de acuerdo contigo siguiente radio moda buenos días me molesta que hablen mal de la selección si la selección ha jugado bien esa gente que habla mal de la selección primero para hablar de la selección tienen que lavarse bien la boca porque hasta acá huele su su tufazo arriba peruca y hay equipo para la copa américa y para catar dos mil veintidós eso arriba peruca gracias 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 batería siguiente me molesta que que la gente esté con la selección cuando solamente la selección gana pero cuando la selección no por jugar mal sino por cosas del destino pierde la gente le da la espalda y comienza a hablar tonterías a veces no sé si son chilenos o de qué país son y eso me molesta tanto en el alma y pues bueno bien frustrado un saludo para toda la gente de Intralot para Lennon para Leicester y para toda la gente en general arriba peru arriba peru gracias batería sigan comentando nuestro hashtag para hoy es me molesta que el moda te mueve con la música que está de moda dile 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 que Google seguimos seguimos moda te mueve con la música que está de moda oye batería cuéntame el otro día me quedé sin sal y me quedé completamente desconectado del mundo que malazo que malazo bueno si pues es un tema cuando se queda sin saldo te molestas te molestas no puedes hacer nada nada sobre todo cuando quieres sapear tu Facebook bueno felizmente esos días se acabaron ¿por qué? te cuento te cuento con prepago chévere de claro prepago chévere de claro porque tienes Facebook básico para sapear los estados de tus contactos y actualizar el tuyo que chévere ¿no? y que peras tú también pues cámbiate ya prepago ¿te vas a cambiar? no yo soy claro ah ya está bien está bien y tú el otro entonces cámbiate tú ya por favor cámbiate cámbiate ya válido hasta el 30 de junio 2018 conoce más en www.claro.com.pe p.e.com.pe slash fb gratis hashtag para hoy me molesta que me molesta que bueno la gente sigue dejando ahí sus audios a través de nuestro whatsapp chévere ahorita nos vamos con ustedes pero les quería contar amigos amigas a 1627 días aprox ¿no? y con la anticipación de vida porque yo soy un chico serio busco entablar amistad sincera y duradera con alguien residente en Qatar ¿por qué te ríes? de verdad es en serio no importa el género ni sus costumbres ni sus mañas yo no juzgo para ¿sabes para qué? ¿por qué? para iniciar una relación amical que dure pues que madure mejor dicho en el tiempo y llegue a niveles de alojarme en su jato ¿no? ¿el 2022? claro para el próximo mundial porque sé que Perú no se volverá a quedar fuera del mundial así que por favor es mi pedido para hoy ya más tarde lo juego ahí en las redes sociales ¿también o no habéis pedido? sí paja paja ¿te sumas tú también o no? de todas maneras porque de hecho que sí vamos a ir ¿no? y vamos a salir triunfadores yo confío de que sí que sí yo confío de que sí por favor ya falta porque además el tiempo se pasa volando cuatro añitos no pasa nada bueno y nuestro aliento sigue sigue y también el 3x10 cristal sí el 3x10 volvió al barrio eso aprovecha y pide 3 cristal 6.50 por solo 10 soles puede batería ya sabes en este Perú versus Australia pide tu 3x10 cristal eso porque el mundial se vive en el barrio gracias cristal y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino regresamos en el siguiente bloque con tus comentarios audios a través de nuestro whatsapp 9891211 seguimos aquí moda te mueve con la música que está de moda y la gente sigue participando a través de nuestro whatsapp hashtag para oír me molesta que hola yo buenos días pues antes que nada felicitarte como siempre lo hago por el programa siempre felicito a todos y pues en verdad te digo me molesta me molesta muchísimo toda esa gente hipócrita digámoslo así hipócrita porque cuando el Perú ganaba pues todos somos peruanos pero ahora que pierde piensan los memes empiezan las críticas yo creo que deberían hacer críticas productivas constructivas y no críticas negativas deben ponerse a pensar un poquito los muchachos se entregaron todo dieron todo por el todo sudaron la camiseta mis respetos para Víncula para Carrillo que lindos muchachos en verdad y toda la selección cuerpo técnico todo pero tenemos que ponernos a pensar que hemos jugado con un grande del fútbol mundial que ha sido Francia son jugadores que Francia tiene son mundialistas ya uy se cortó no importa a ver Jonathan disculpa se cortó el audio complementando que hubiera pasado si Perú hubiera ganado a Francia y le hubiera ganado a Dinamarca los ponen por los cielos son superhéroes y todo fantásticos y todo y todo el mundo es peruano pero porque ha perdido están las críticas que de verdad me molestan muchísimo esos no parecen ser peruanos eso no les gusta el fútbol lo único que saben es criticar yo creo que deberían quedarse callados que así ganarían muchos y de verdad siempre Perú va a ser Perú ya no es el Perú de antes es el Perú nuevo y verás que en la Copa América sé que campeonaremos la próxima Copa América y la clasificación al Mundial de Qatar 2022 será directa no buscaremos repechaje gracias y saludos desde Piura eso que bonito habla el público de Moda te mueve son los máximos a ver que más dicen hola buen día buenos días Moda mi nombre es Alexander Durango me molesta que la gente quiera ahora darle espalda a la selección cuando los muchachos dieron todo para llegar hasta donde llegamos hay que seguir adelante con con la selección con los ánimos a recibir a los muchachos al aeropuerto y recordarles que somos uno de los mejores del mundo no somos menos que nadie eso recuerden eso y que esto va a estar grabado por toda su vida por toda su vida mal por los por las personas que que no que no pueden a la selección pena pero yo estoy feliz por esta selección estoy feliz por los muchachos y nada seguir adelante arriba Perú saludo para la familia de Durango de Chorrido San Genaro gracias gracias batería hola hola hermano yo no qué tal muchachos buenos días bendiciones que tengan un lindo día mira la verdad la firme ya meter tantas cosas y decir cosas sobre nuestra selección está por demás yo me siento muy orgulloso de los muchachos soy un joven de 36 años y me dio orgullo haber visto mi selección en un mundial cantar el himno he llorado pero ya basta hermano ya basta esa gente que ahora qué ahora como hemos perdido estamos afuera que ya son malos no se pase pero cuando ganamos los 15 partidos y sí que soy orgulloso de ser peruano eso me molesta no hay que ser hipócrita entre nosotros los mismos peruanos nos sacamos los ojos hermano eso es lo peor entre peruanos nos hacemos ese daño apoyemos a la selección hermano que es una esta es una selección para el futuro bendiciones listo gracias me gustó eso al final selección para el futuro no claro pero por supuesto el presente para el futuro ahí estamos a mí me molesta que mi hermano me diga estreme en la esquina mientras que ella ni siquiera salía de su casa me dice espérame yo estoy saliendo yo estoy saliendo yo le espero más de media hora en la esquina y no se aparece y luego viene a mi casa después de dos horas ¿qué tal chiste? no puede por favor la puntualidad nuevamente ya saben cuplan con los horarios sobre todo en el trabajo ¿sí o no? sea responsable la melo llega tarde siempre y solo para que diga ay papi ay dejan alentar ojalá que esas personas que tanto se golpean el pecho diciendo que son hinchas de la selección en julio se pongan su carapela y pongan su banderita en su casa y saquen con orgullo los símbolos patrios de nuestro país porque te apuesto acaba esto el mundial y todo se olvida aquí no pasó nada eso es la doble moral peruana está bien el fútbol los muchachos se sacaron el ancho sacaron cara por el Perú los hicieron ir a un mundial pero tampoco no hay que caer en el exageramiento y hablar de más buen día chicos gracias batería seguimos hola mota buen día a mí me molesta tanto que el cuñado de mi esposo sea tan concha que en vez de levantarse para servirse un vaso de agua le esté pidiendo a la suegra que le sirva ¿qué? no puede ser ¿es en serio? ay Dios mío buenos días me molesta que levantarme temprano me molesta que critiquen a nuestra selección que saben todos perfectamente que he demostrado un gran desempeño y yo como peruana me siento muy orgullosa de mi selección arriba Perú un saludo especial para mi amor Sote de Ica Giancarlos te amo demasiado mi Diosito me molesta que discriminen a los venezolanos porque hayan venido aquí a trabajar muchos dicen que están quitando el trabajo los peruanos pero no pónganse su lugar de ellos así nosotros estuvimos en un tiempo mal el país estuvo mal y muchos tuvieron que emigrar a otro país pónganse en el lugar de ellos porque también hay muchos peruanos en Chile y creo que no les gustaría que los chilenos los traten mal ¿no? eso me molesta y saludos para Jonathan eso que bonito que bonito gracias por tus saludos y también por por esta por este llamado de atención ¿no? porque porque si pasa pues en realidad ¿no? y debemos estar conscientes de que hay abundancia para todos el universo tiene muchas cosas para nosotros mucho amor mucho trabajo mucho dinero no hay que estar envidiando al resto al contrario hay que apoyarnos entre todos los seres humanos independientemente del país al que pertenezcan a ver el último el último me molesta que ahora que estamos eliminados la gente empieza a decir que la selección no sirve para nada y que no valió la pena tanta espera no pues ya por favor basta basta a sacar el lado positivo de las cosas seguimos alentando a la selección y también seguimos con nuestro hashtag me molesta que 941 seguimos aquí en Moa te mueve con la música que está de moda hashtag para hoy me molesta que me molesta que a ver buenos días Radio Moda me molesta que cuando hay un problema familiar me hagan del lado ¿no? y me traten como una bebé por favor la canción sin pijama saluditos desde acá de Piura bendiciones ¿qué está pasando? ahí por favor ya creció la niña ya no es una bebé hola moda buenos días a mí me molesta que mi ex quiere regresar conmigo después de un mes después de estar con otra checa o sea si me dejó ya pues que me deje sola ahora porque quiere regresar o sea eso me incomoda me molesta si se fue ya se fue pues y ahora que quede conmigo eso me molesta que sea cara dura cara de palo que ahora quiere arreglar las cosas y yo cuando me sentí mal cuando 15 días no comí no dormí no le importó nada y ahora que estoy superando quiere regresar conmigo eso me molesta ah sumare que tal caso bueno derivamos este caso al equipo de que paja para que lo resuelvan en la noche ya yo 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 a mí me molesta que mi mujer me diga hoy día llega temprano porque nos toca un trío y llego a mi casa contento temprano nos ponemos a lavar a planchar y a barrer es eso así no vale es que tú debiste preguntar pues hay que ser específicos si o no verdad claro de qué se trata la cuestión ella se refería para hacer una limpieza no el conjunto limpieza masiva masiva está bien está bien siguiente hola yo yo me molesta que mi tío me busca cuando tengo plata pero cuando no tengo se olvida de mi por si acaso tío ya estoy recibiendo plata de nuevo está bien está bien que te busque que te busque hola buen día como no te voy a querer que pasa como no te voy a querer tienes mi perro que sigo la tierra linda que me quiero nacer uy que está pasando ahí el chico se ha emocionado se ha emocionado hasta ahorita yo creo que un baldazo ahí ya a sobreponerse por favor Jonathan buenos días creo que ya muchas cosas ya con la selección al último yo me siento orgulloso porque mi selección me llevó a un mundial después de 36 años tengo 39 años no me acuerdo del último mundial ya y creo que los muchachos se merecen aplausos y mucho más estamos en un proceso de evaluación todo y yo sé que esta este mundial que viene cantar ahí la hacemos tenemos la copa américa tenemos semifinales todo eso y vamos vamos muchachos con todos apoyar a la selección muchachos esa es esa es que me diga que me diga el primero de todos los que están hablando si alguna vez han pisado una cancha a ver quisiera verlo yo en un mundial a ver como se orina no van a jugar ni canica ni la pichanga del barro porque te apuesto que hasta en el pistazo lo sentaban eran bancas así que no vengan a hablar que hable que sepa que sabe de fútbol que no sabe que se limita y se guarde sus opiniones negativas que fuerte el mensaje fuerte y conductente ¿no? está bien está bien hola hola buenos días soy Zulema te hablo desde Talara me molesta que la gente sea tan hipócrita porque cuando Perú da victorias cuando Perú da buenos resultados todo el mundo está con ellos y lo que pasó el día de ayer como peruana yo me siento decepcionada de algunos compatriotas ya que deberían apoyar a la selección en las buenas en las malas se hacen llamar hinchas de verdad de corazón Perú ha demostrado mucho Perú nos ha dado muchas alegrías y nos ha enseñado de que nada es imposible de que todo con esfuerzo y dedicación se logra así que vamos Perú para arriba siempre estamos muy orgullosos de ustedes muchachos saludos a Talara gracias gracias y que bonito hablar usted hola hola como hagan buenos días soy Ismael Rivera de Los Olivos bueno hay mucha gente que critica a la selección pero creo que son personas ignorantes que no saben del fútbol esos que critican que hablan tonterías creo que deberían de mirar otro deporte que no es el fútbol porque el fútbol no solamente es ganar 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 sino el fútbol también es un poquito lógica nos enfrentamos con un campeón mundial que fue Francia le hicimos un buen partido tuvimos solamente un error igual que con Dinamarca pero eso no significa que seamos un mal equipo se ha mejorado sí y y como te voy a repetir creo que esas personas que critican que hablan tonterías de nuestra selección de nuestros jugadores creo que eso no saben de fútbol solamente saben de tonterías escribidas en las redes sociales el que es conocedor de fútbol sabe ver lo bueno y lo malo listo batería gracias gracias que más que más hola gente de moda hashtag me molesta me molesta tener que bañarme en este frío bueno te hacen un frío maldito papá te muevo la música que está de moda los fríos por venir papá saludos hay que bañarnos pues no vamos a ir así todos cochinos a la calle que culpa tiene esto bañate bañate de los malos olores por favor hola me molesta que saques a pasear a tu perro y no recojas sus caquitas no hay que recoger hay que recoger ahí lo desecho si no lleva tu bolsita por lo menos seguimos hashtag para hoy me molesta que seguimos con el hashtag de hoy viernes 22 me molesta que me molesta que a ver que opina la batería buenos días chicos hola a mi lo que me molesta cuando vi la visita de las tías es que si es que por ejemplo tu no has tenido todavía hijos ya o no tienes familia o no tienes novio te dicen y tu para cuando ya te va dejando el tren y con esas en esos comentarios de verdad cuando cuando yo todavía no tenía baby pucha que era bien hiriente pero ahora lo vengo viendo con mis primas y la verdad es bien incómodo eso si me molesta la verdad las tías deben venir con otro tipo de comentario es como que muy hiriente ese comentario saludos chicos cuando te casas que ya te pasa el tren que más hay soltero ya tu sabes hola buenos días hola me molesta que ahora nadie quiera colaborar para apoyar para que vuelva al peru apoyen por favor chorri apóyalo chorri no chorri israelita vuelve oye vuelve te estamos esperando oye es cierto el apoyado no mentira se hizo por ahí un meme por favor como van a regresar pobre oye tu familia te espera hola jonathan a mi me molesta los falsos amigos cuando te cuando te buscan solamente cuando tienes plata para que para invitarles a chupar a tomar eso me molesta pero cuando estás en unos momentos difíciles nadie se te acerca nadie te llama nadie te busca a mi me molesta esos falsos amigos hipócritas quiero mandar un saludito a la chaparrita más hermosa del barrio chino para Judith la más bella ahí está la más bella hola yo rata buenos días escucha me molesta me molesta que la gente siga recordando el penal de cueva ya párenle con eso compadre a las finales los chicos vieron todo y ya pues messi también se falló un penal y nadie le reclama en argentina de acá como grandes como buenos hablan saludos jonathan bendiciones al programa gracias batería pero creo que si lo estás reclamando a messi no solamente el penal fallido sino todo lo que ha hecho ayer es el doble o el triple pobre messi pobrecito jonathan me molesta que en lima haya demasiado tráfico eso me molesta demasiado siempre siempre jonathan no todo está perdido aún nos falta perder contra australia ¿qué pasó ahí? por favor ¿cómo que vamos a perder? no te pases calle boca que Pulengo se haga chicharrón no te pases yo yo jonathan ¿cómo estás? ¿cómo es la gente recontra maletera peruchos maleteros? pero nadie sabe que hay un tercer mejor un tercer lugar mejor y ahí estamos nosotros porque hemos demostrado mucho muchísimo mejor en el mejor equipo de sudamérica que es perú la selección pues jonathan así que no se desesperen que podemos entrar en el tercer lugar del mejor ok listo gracias habla yo 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 hasta que a mí me molesta que cuando ya estoy para ir a mi casa después de trabajar llega un último pedido a última hora y tengan que cumplirlo bueno a trabajar nomás de ley saludos para la fertería de los hermanos colores acá en Cañete sí pero apaga tu celular pues ya nadie te ubica hola me molesta que Randú el maldito que está ahí trabajando en Derco sea tan vegetariano me molesta que mi jefe sea un conchudazo que después de haber tomado venga a pedir desayuno al trabajo después de haber chupado toda la noche después de haber chupado toda la noche venga a pedir conchudamente el desayuno acá a sus trabajadores y ni siquiera a su mujer ni siquiera a su mujer la última la última hola me molesta que siempre se repita la misma rutina de verdad estoy cansada de que siempre estos tipos de comentarios se den cuando un partido de Perú se pierda el verdadero hincha debe de apoyar en las buenas y en las malas y debe de reconocer que los jugadores de la selección de Perú hizo todo lo que pudo hasta el final entonces el verdadero hincha debe de apoyar debe de alentar y debe estar orgulloso de que nuestra selección haya dado todo lo que pueda debemos ser conscientes a veces se gana a veces se pierde el verdadero hincha debe estar en todas así es y cerramos con ese mensaje ¿ah? podemos seguirla normal estaremos para rato para rato aquí en moda te voy a ver con la música que está en moda hashtag me molesta que me molesta que pausa comercial y regresamos moda moda música que te mueve solo moda te divierte ven ven déjate que moda te mueve la música que quieres aquí tú la tienes moda moda con la música que está de moda